Mal de muchos, consuelo de todos. Mal de muchos, consuelo de todos. ¿Quién sale? Sale Holtz. Mal de muchos, consuelo de todos. Es 8x8, 3 en traja, 1. En la primera se baila, gente. Con la mano para arriba. Y con la mano para arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hoy día te parto las piernas, gilo bajo, está perfecto. Este rapero no revuelta si yo vengo tan directo. Obviamente yo te gano y que proyecto. Porque el que yo pierda es el consuelo de estos. Porque tienen putos y no van a tener. Mi mano viene a ver y obviamente saben que ahora te complico. Mi estilo ya te gana y te achico. Mal de muchos, consuelo de todos. Tiene razón, tiene razón, pero vamos a mil. Este rapero habla, pero para mí es una mil. Este rapero no me ve de mí. Que tú pierdas, es el consuelo de mil. El rapero es un grosor de lucho. Si quieres, con ti, hermano, fumo un pucho. Después de todo, acá hay muchos. Porque el que tú pierdas, chileno, es el consuelo de peruchos. Pero así raperos saben que te doy hip hop. Obviamente yo te gano y lindo. Y que yo te gane es el consuelo para el nacionalismo. Así de fácil lo hago bueno. Raperos simplemente saben que ahora te gano. Lista. Obviamente que soy una mil. Soy el más icónico, lírico y no fascista. Ey, tiene razón, pero eres imbécil. Que yo te gane es el consuelo de los peruanos. O sea, Messi. Porque ganó Argentina. Pero Perú no ganó igual. Esta mujer en la lista. Porque te gano, pa' mí esto es sencillo. Porque te gano y pa' mí es un sencillo. Quieres ganarme a mí, argentino. Pero que te gana a ti es un gol para Carrillo. Para Carrillo, pero aún así, mi hermano. Sabes que ahora, sabes que ahora mismo te doblega. Mi campeonato es como Argentina, Copa América. Tarda, pero al final llega. Y va a ser esa fecha, mi hermano. Ya simplemente sabes que ahora mismo. Simplemente no lo tienes a entender. El mal de muchos es como un animal. Tiene que llorar un 10. ¿Para qué baila otro 10? Y de razón. Pero tu rapper baja a mí. No fue un gol tú después de Andy María. O sea, tú no es a ti. Porque si no eres Messi. Madre faja eres imbécil. Hace nueve meses que te voy ganando así. Ahora me quiere cañar. Dice que me gana fiño. Porque pa' mí era el rap. Pa' mí tú eres un niño. Dice que tú me haces la jugada de Messi. Pero te juro que en la Copa América yo te hago la de Ronaldinho. ¡Yee! ¡Po! ¡Qué cudo, mano! ¡Ale, la fe! ¡La fe! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuarenta segundos! ¡Eh! ¡Eh! ¡La temática es religiones! ¡Eh! ¡Y con la mano para arriba! ¡Ay! ¡Y con la mano para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es la vamos en tres, dos, uno, tiempo! Este rapero habla, pero pa' mí que no jala. ¡Ojalá te gane Dios! ¡Ojalá la! ¡Oh! ¡Rapero no es puta! ¡Esto es rapero a mí me aburra! ¡Que no haya más aguda! ¡Sí! Este rapero pa' mí que no, a flow apeste. ¡Porque pa' mí Hulk es de los mejores! ¡Pero que venga yo se queda como de los peores! ¡Sí! ¡Dale! ¡Es un minuto! ¡Madafucka! ¡No sabía! ¡Pero igual sigo ruto! Este rapero no sabe lo yuto. ¡No me interrumpen, pero pa' mí es un inmuto! ¡Fucking rapero! ¡Queda diez! ¡Pero si quieras rapemos en inglés! ¡O en arabia! ¡O en lo que quieras! ¡Porque pa' mí en castellano o en inglés! ¡Soy el rey de todas las eras! ¡Cambio! ¡De todas las eras! ¡Pero tú nunca me das! ¡Esto es era! ¡Pero en el Ragnarok te quedarás! ¡Ojalá te voy a matar! ¡Esto es como un musulmán! ¡Tú lees tu Biblia! ¡O sea, mejor que corran! ¡Mejor que corras! ¡Cuando viene este rapero ahora! Este para mí no viene a ser riquen la tranza. Te gano y me doy golpecitos en el pecho. ¡Porque la suerte de Buda quiere golpes en la panza! ¡Pero a mí que yo te gano! ¡Porque ya estás en la fecha! ¡Hoy día te voy a dar y te voy a pegar más de mi flecha! ¡Obviamente yo te gano y se estrecha! ¡Hoy día tus tropas de falopio quedan más duras que ganecha! ¡Diez! ¡Diez! ¡Que te rompe! ¡Para que vengas a ganarme en esta confe, bro! ¡Raperos que creen que más rápido es mejor! ¡Solamente porque creen en la religión del rap god! ¡Tiempo! ¡Un aplauso a gente por esta gran última batalla! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Se la lleva el fucking hall! ¡Un aplauso a gente por esta batalla!